Es un espacio realmente de los que motivan y que ponen un acento importante en lo que es articulación entre el sistema educativo, del nivel secundario al menos, con el sistema universitario y viceversa, ¿no? Y que tenga lugar aquí en la universidad es una señal clara de ese esfuerzo de articulación. Es un gustazo también poderlo hacer este año, así como lo hicimos el año pasado en Villa María, este año afuera de la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto. Es un gran desafío, un gran esfuerzo porque, digamos, organizarlo por fuera de la central capitalina también implica desafíos para todo el mundo, ¿no? ¿El objetivo, Ministro, es llevar la ciencia a los alumnos? Sí, acercar la ciencia a los alumnos y, en este caso, fortalecer ese acercamiento a través del ejercicio de que los profesores, los docentes mismos, los alumnos, presenten su actividad de investigación aquí en este espacio y también como un ejercicio de fortalecer el ejercicio de comunicación de lo que hacen, ¿no? Porque no lo conocemos muchas veces y si no estuviera este espacio difícilmente nos enteraríamos todos de qué estamos haciendo en esta línea y qué trabajan ellos en el aula. Realmente es muy rico lo que producen, así es que por eso es un gustazo poder estar aquí, ¿no? Realmente acompañando, proponiendo, implementando y acompañando. Parece realmente muy interesante esta oportunidad que nos dan de poder trabajar con diferentes niveles educativos de la provincia, en este caso con el nivel medio y fundamentalmente ser la universidad el lugar de encuentro para este evento. Así que realmente estamos muy complacidos, muy contentos por ello. Y bueno, esto es parte de la buena relación que hay, ¿no es cierto? Entre la universidad con la provincia, específicamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde también venimos vinculados a través de otras actividades específicamente desde nuestros grupos de investigadores en la generación de proyectos. Y bueno, algunos financiados también por parte de la provincia, además de los que están financiados por Nación. Hay como una sinergia entre provincia y universidad en lo que es ciencia, ¿no? Proyectos, intercambio de ideas. Es que en general, en estas instancias que hemos tenido, por lo menos en nuestro caso particular con el Ministro Robledo, nos ha permitido vincularnos, estar presentando áreas que pueden ser de interés y sumando a las que eventualmente esté demandando la provincia. Y trabajar en el territorio con diferentes propuestas o diferentes áreas de desarrollo y en eso, obviamente, trabajar proyectos con los grupos de trabajo, grupos de investigadores, con nuestros docentes, llevar adelante los proyectos, tener financiamiento, realizar instancias de asesoramiento también a la provincia, como ustedes han visto, otro tipo de acuerdos que hemos firmado, por supuesto, todo a través de convenios. Pero llevamos un buen trabajo, una buena vinculación, entendiendo en forma conjunta qué es lo que hay que trabajar para llevar adelante la provincia y fundamentalmente el tema del desarrollo de las tecnologías y es que pretendemos generar valor agregado a los productos primarios que tiene la provincia.